Antes de nada, peceritos, pues feliz 2022 y, bueno, disculpadme no haber hecho vídeos durante toda esta semana, pero falleció un familiar y la verdad es que no tenía ni ganas ni tampoco tiempo. Así que, bueno, peceritos, la vida es así, pero bueno, hay que continuar. Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hace unos días, una semana, literalmente el día 30, os puse en Twitter y en Instagram una plantilla de memes y hoy voy a reaccionar, no sé si a todos, ¿vale? Porque hay como 300 memes, os gusta, os gusta hacer memes y me gusta reaccionar a vuestros memes, pero he visto un par y la verdad es que están divertidos, así que, bueno, vamos a darle un poquito de humor a la vida. El meme es este, ¿vale? Este es el meme, la plantilla que yo os puse, tanto en Twitter como en Instagram. Y era en plan, ¡hondo, qué guay! En plan, pero después esto qué es. Entonces vamos a ver cuáles son los mejores memes y, bueno, vamos a ello. Desbloqueas algo, ¡ojo! Pero es un gadget. Esto pa' ti. Te sale un 9 en una megacaja. No estará malo, un 9, ¡ojo, eh! Chatarra, fichas de refuerzo y dos gadgets. Es como el meme de antes, pero este es peor, ¿sabes? Porque te salen dos gadgets. Hola, y mis brawlers, hola, ¿qué tal? ¿Dónde está mi legendario? Hola, incluso, mira, una habilidad estelar. Prefiero la habilidad estelar que el gadget, por favor. Tú, cuando maxeaste tu cuenta, ¡oh, ya ves! Pero llega el nivel 11 y tienes que mejorar todo de nuevo. Vamos a ver, yo, yo, hablo de mí, ¿vale? Obviamente, tenía absolutamente todo maxeado. O sea, todos los brawlers que tenía, que no sé si habían 50, no sé cuántos habían, ¿vale? 50, 51, 52, no tengo ni idea. Los tenía todos, todos, a fuerza 10, todos con todas las habilidades, todos con los gadgets y de repente te meten nivel 9, o sea, perdón, te meten fuerza 11 y te ponen en el fuerza 9. Y tú dices, pero escucha, que llevo 3 años maxeándome la cuenta. ¿Ahora pa' qué? No sirve pa' nada. Es como si le hubieran dado 2 años más de vida al juego, pero de una manera muy mala. Eres bull con 15 cubos de fuerza. Madre mía, me acaba de dar un ataque ahora mismo, ver un bull con 15 cubos de fuerza, ¿vale? Pero parece una shelly con ulti del arbusto que no revisaste. Pero, escucha, si yo soy un bull con 15 powerapps, tengo 9.000 de vida, 11.000 de vida. Shely, Shely, por favor, deja de cargar tanto la super, ¿sabes o no? O sea, ¿qué haces? Super, atacas y vuelves a meter una super, ¿no? Pues muy bien. Tienes un millón de gemas en Brawl Stars, pero despiertas. Vamos a calcular si 100 euros son 2.000 gemas. 20.000 gemas son 1.000. 200.000 gemas son 10.000. Multipliado por 50.000 euros, ¿vale? ¿Alguien se gasta 50.000 euros en conseguir un millón de gemas en Brawl Stars? ¡A mí de coña! ¡Ojo! Artículos restantes. Gadget y abril a estelar. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Me ha pasado. Pero es lo que pasa. Brawl Stars es así. Las cajas son así. De divertidas. Llegas a un nuevo récord de copas. Pero te acuerdas que solo hay megacajas y cajas grandes. Llegas a un nuevo récord de copas. Ok. Sorprendente. Pero te acuerdas que solo hay megacajas y cajas grandes. No lo he pillado. Que alguien me lo explique, por favor, en la cajita de comentarios. Porque yo creo que soy bobo y no me he enterado. Te maxeas la cuenta y viene la actualización. Ay, por favor. Es que la actualización yo creo que ha hecho mucho daño a muchísima gente. Hay muchísima gente que ha dejado de jugar. Cuando estás esperando a que llegue el rival de alguien en una pelea. But todos empiezan a quitar tu nombre. Vale, entonces tú eres ese alguien el cual todo el mundo te está esperando. Pues muy bien. Usas duelo para subir a todos tus brawlers a rango 30 usando el bug. Y te vas a dormir. Y te vas a dormir. Oh, baby. He subido 43.000 copas en un día. Pero te despiertas y te han baneado. Pero, bueno, pero es que es lo normal. Yo lo avisé. Yo lo dije. Culpa vuestra si os van a banear. Y puede pasar. O sea, si tú dentro de un glitch, un bug, un exploit, tú lo explotas, lo haces cada día, 3 horas cada día sin parar. Y encima lo publicas en las redes sociales. Pues créeme que te van a banear. No lo publiques. Guárdatelo para ti y ya está. Hay personas con 4.000 copas que tienen 2 rangos 35. ¡Qué talento! Ah, que lo hicieron con un... Ah, vale. Que lo hicieron con el bug. Ah. Ah. Ah, bueno. 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 Eh... Bueno. Yo, yo sinceramente, yo soy Supercell. Averiguo quién es esa persona porque es muy fácil averiguar. Aunque esa cuenta sea una pequeña, da igual. Tú puedes saber cuál es la cuenta original y la baneo. Por asqueroso. ¡Ojo! Artículos restantes. Un gadget. Bueno. 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 Un gadget del nuevo brawler. Grom. Pues no está mal. A ver. ¿No? A ver. Sí, obviamente. Tú te esperarás un nuevo brawler. Obviamente. Como todo el mundo. Pero escucha. Si es el nuevo gadget, yo te diría very good. Cuando consigues novia. ¡Ojo! Bat la abraza si notas algo entre sus pies. Eh... Bien. Eh... Eso que notas es la tercera pierna. ¡Pah! Eh... Darryl, ¿qué ya han hecho? Estás muy raro, eh. Cuando ganas la lotería. Bat, el premio son 10 euros. Pero... Pero... Si el boleto me ha costado 30. ¿Qué ha pasado? ¿Tenés las gemas como para comprarte la skin de Piper Catrina, pero lo dejas para un vídeo? Claro, yo lo hago muchas veces. Empiezas a grabar y ves que alguien te gastó las gemas. Bueno, a mí me pasó. A mí me pasó. A mí alguien entró en mi cuenta no sé cómo. Se gastó, yo estando en directo, mis gemas. Y se compró al bull vikingo. El maldito, lo llamo yo. Te entiendo, compañero. Cuando antes había gemas en cajas. Todos éramos muy felices. Cuando Supercell las borra del juego. ¿Me puedes contar el por qué Supercell? O sea, algún tipo de lógica tiene que tener. Nadie la entiende. Absolutamente nadie entiende el por qué. Cuando tienes todo listo para desbloquear a un nuevo brawler. Tienes 80 cajas grandes y 30 megacajas. Se viene. Pero todas tus cajas salen. Puntos de fuerza, habilidades estelares, gadgets y no el nuevo brawler. Vamos a ver. Acabo de abrir 110 cajas. ¿Dónde está mi brawler? ¿Eh? No, no. ¿Dónde está mi brawler? Supercell. Escúchame. Escúchame. A ver, oficialmente no debería de salirte. Porque cada brawler tiene menos de un 1%. Que es algo penoso. Que tenga menos de un 1%. Claro, son 110 cajas. No debería de salirte. A mí a veces me ha salido en una apertura. En plan, abro una caja, abro dos, abro tres. Y en la tercera, teniendo yo 200 cajas, me sale. ¿Casualidad? No. Compré a Supercell. ¡Qué groma! Sacan un nuevo brawler. Me gusta. Pero no tienes cajas para desbloquearlo. Pues ya no me gusta. Ya no lo quiero. No lo... No, 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 no me mires. No lo quiero. No. ¿Por qué abrí las cajas? ¿Por qué? Si solamente me ha salido oro. ¿Por qué? Estás a una partida de subir a tu primer brawler a rango 35. ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué el rival se llama Trebor? Espérate, no. Escucha. Cuando sale un brillo en tu primera caja legendaria en Clash Royale. Pero es un comodín legendario y no tienes cartas legendarias. Bueno, pero no pasa nada porque si es un comodín legendario creo que se queda guardado ahí y después lo utilizas, ¿no? O algo así. ¿Sí, no? O... Sí, no. Estoy todo viciado al Clash Royale, que lo sepáis, ¿eh? O sea, he jugado literalmente 5 días y estoy casi en las 5.000 copas. Cuando abres 13 me cacajas y te salen unos brawler, ¿qué dices? Pero solo te sale a rosa y poco. Bueno, a ver... Claro, eso significa que tenías, pues yo que sé, menos de 5.000 copas y obviamente primero te salen los especiales, los super especiales, los épicos... Y después los míticos y los legendarios... No, no, no. Supercell dice... Ni de coña. ¡Uy, qué chiquitito! En una mega caja me sale un chete. ¿Y tú crees que te saldrá un brawler legendario? No. Pero te sale un gadget y una brilla estelar. Bueno, ya, te entiendo. Cuando juegas a Brawl Stars por primera vez... ¡Oh, me gusta! Pero ¿recuerdas que eres tío...? Cuando dañas una caja con Bull. Cuando dañas una caja con Piper y viene un Mortis y te mata. ¿Por qué siempre, incluso en una partida de supervivencia, donde los 10 jugadores no existe un Mortis... ¿Por qué tú eres Piper, destrozas una caja y aparece un Mortis? Hay un onceavo jugador. ¿Por qué, Mortis? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan asqueroso? ¿Por qué no tienes amigos? ¿Qué pasa? ¡Eres un asqueroso, ok! ¿When estás rechill con tus subs jugando duelos de Brawl Stars? ¿But se te peta el PC de tantos combos random? Yo tendría que me ha pasado, pero no ha sido por eso. Fue por otro programa que mi PC hizo... Pero bueno, yo creo que no puede pasar, ¿no? Yo creo que no. Cuando tienes 14.000 gemas en Clash Royale... ¡Oh, be! Pero tienes... En Clash Royale, esto es por mí, ¿verdad? Sí, pecero. Yo ya sabéis que me he creado una cuenta nueva en Clash Royale y me compré 14.000 gemas. Pero claro, mi cuenta de hace 5 años y pico, pues tiene 300.000 gemas negativas. Sí. Pero no es culpa mía, ¿eh? Abro una mega caja, hay 8 artículos restantes, pero es gadget de poco, bro, que... Encima, encima... Bueno, a ver, no está nada mal. Tres gadgets... Hombre, pues está bien. Está bien. ¿Sabes o no? Pero obviamente tú querías a Crow. Obvio. Yo y el 2.6, ¿vale? Esqueletos... Eso es el cañón, ¿no? El monta, el golem de hielo, bola de fuego, tronca y mosquetera. Ok. Yo y mi mazo. What the fuck? Mago, caballero oscuro, tronco, mini peca, esbirros... No, princesa... Este no sé quién es, tío. Esto es el Ixica. ¡Qué asco de mazo, tío! Cuando tu mamá te dice, viene tu primo... ¡Eh! ¿Recuerdas que es manco? Pero manco para jugar. O sea, ¿que es malo para jugar a Brawl Stars? ¿O es manco para...? Tengo miedo. Cuando te sale un descuento de skin a 39 gemas. ¡Ojo! Pero te das cuenta que tienes dos. Sacar un 7 en una megacaja. Antes. Un Brawler legendario. Un gadget. Ahora. ¿Cómo ha cambiado Brawl Stars? De verdad. Ay, de verdad. Pues bueno, peciritos. Yo voy a dejar el vídeo por aquí. Muchos, muchos, muchísimos memes. La verdad, siempre me enviáis un montón. Y lo agradezco, de verdad, porque esto me hace un pedazo de vídeo bastante divertido. Espero que os guste. Y sobre todo, si queréis participar en los próximos vídeos, seguirme en Twitter o en Instagram. Porque desde ahí, pues también hago este tipo de vídeos. No solamente estos, también hago otros, ¿vale? Así que yo de vosotros iba directamente a arroba la pedra tonta, tanto en Twitter como en Instagram. Así que nada, pedritos. Lo que os he dicho al inicio. No he podido hacer vídeos por lo que ha pasado. Sea como sea, volveremos a hacer contenido a full. Y bueno, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Dejar un pedazo de me gusta. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y ya está. Chao. Chao.